Vemos que se ha complicado en muchos lugares. ¿Cómo repercute todo esto en Pinamar, Eduardo? Bueno, mirá, como nos sucedió prácticamente durante toda la pandemia, entre dos a tres semanas posteriores a lo que sucede en el AMBA y en Capital, repercute en el distrito por ahí más populoso, los más populosos de nuestra región sanitaria, por ende Mar del Plata, Tandil, La Costa, los que más de alguna manera reflejan eso antes y es lo que está sucediendo en este momento. Sabemos que Mar del Plata pasó a fase 3, lo mismo que Tandil, lo mismo que La Costa, ahora el último informe epidemiológico que salió hoy a la mañana, también GESEL, y eso habla de una duplicación de casos de una semana para la otra. Entonces, eso si bien hoy Pinamar puntualmente no le está sucediendo, si vemos un incremento de casos mucho más acelerado de lo que tuvimos durante febrero, marzo y lo que fueron los primeros 15 días de abril. También con la repercusión en Pinamar puntualmente, el lugar turístico, de las dos semanas posteriores a lo que fue el último fin de semana largo, que no es que nos hayamos comportado mal, ni que muchas cosas que nos pueden llegar a retar de alguna manera, sino que la circulación de gente, el movimiento de gente, hace que, como sabemos desde el primer día, aumente la probabilidad del riesgo a contagiar. Eduardo, ¿estamos peor que en 2020? Claro, sí. Sí. Sí, 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 pensá que para 2020 a esta altura no teníamos, o sea, los que teníamos internados eran porque, por el protocolo en ese momento, que absolutamente todo paciente positivo estaba internado, independientemente si era moderado o leve, y ahora hoy tenemos 15 pacientes internados, que son moderados graves. Claro, claro. Sí, sí, necesitan un cuidado especial. Sí, exacto. Sí, están todos en la unidad ventilatoria COVID del hospital. hay 13 ahí y dos en terapia intensiva, de los cuales uno con asistencia respiratoria mecánica, si bien los dos fueron derivados de otros distritos por imposibilidad de contener a ese paciente, están en nuestro hospital. Claro, claro, claro. ¿Esto hace que la ocupación de camas sea, en qué porcentaje, Eduardo? Mira, el porcentaje nosotros del área COVID, de lo que es prácticamente el área COVID moderada, leve moderada, te diría, que no es terapia, estamos en el 80%. Obviamente después están las otras, las camas que un poco se malinterpretó, o se malentiende muchas veces cuando hablan otros funcionarios que dicen, bueno, pero las patologías habituales siguen estando, y siguen estando en mayor proporción, porque a esta altura, el año pasado, estábamos en fase 1, con cero circulación de gente, y la circulación de la gente no solamente afecta los números de COVID, sino de todas las otras patologías, que por ejemplo, todo lo que es pediátrico, habrán visto lo que pasó en el Garrahan y en el Gutiérrez, en los hospitales nacionales pediátricos, donde la patología aumentó, y las internaciones aumentaron más de un 50% con respecto a lo que fue el año pasado, y bueno, y eso, cuando obviamente el clima divino que tenemos hoy en Pinamar, que nos alienta a tener, y nos invita a tener las reuniones, o estar al aire libre, con los ambientes bien ventilados, esto se modifica con el clima, y vamos a tener las patologías de todos los años, que la bronquiolitis, la neumonía, y demás enfermedades virales, que en un porcentaje menor, pero existe, está la internación y la internación moderada y grave. ¿Y corremos, entendés, digamos, un serio riesgo de quedarnos sin camas, o todavía no? El riesgo siempre está, por ahí no es serio, el riesgo estamos tomando algunas de 10 precauciones, y para ver cómo aumentamos la capacidad de camas, porque decíamos al principio, si bien la costa y Gésel están en fase 3, y Madariaga y Pinamar hoy continúan en fase 4, por no haber duplicado la cantidad de casos, eso, sabés bien que la restricción de la 4 a la 3, es cuestión de aforo, de porcentajes de ocupación y de horario comercial, probablemente no tenga un impacto muy grande en lo que es la circulación de la gente, para acá, para lo que es Pinamar, pero sí estamos tomando, o sea, una vez que estás en fase 3, ¿qué te queda? Pasar a fase 2, y ahí sí es muy grave para el desarrollo de cualquier comunidad, obviamente que si esa medida la toma la provincia, la vamos a tener que acatar, pero, de vuelta, la tenemos que acatar, porque nos van a cortar las clases, nos van a cortar un montón de cosas, que no dependen de la municipalidad, y para esa instancia, de alguna manera, quiere decir que estamos con casos, con casos graves, con un índice de ocupación de camas críticas alto, que es lo que dice así el último decreto de Kicillof, entonces, para eso nos estamos preparando, junto a todos los sectores, tanto públicos como privados, que tienen injerencia en lo que es la parte asistencial en Pinamar. ¿Se sabe si tenemos estas nuevas cepas, que dicen son más fuertes, o más graves que las anteriores? Lo que, sí, por ahora no, no tenemos ninguna, las que mandamos a estudiar, de hecho, dieron negativa directamente al COVID, porque viene alguien de afuera, le da positivo, es protocolo, mandarla a estudiar de vuelta, se estudia de vuelta a las 48 horas, y si da una carga viral alta, para que se entienda, se manda a estudiar al Malbram, y ahí sí nos dicen, bueno, no llegó a esa instancia, así que, porque sí, porque cursan con cargas virales más altas, por eso, el índice de contagiosidad es, entre 10 y 100 veces más, entonces, sí, sí, entonces, por eso, la, vieron que en La Plata, por ejemplo, más del 70% de la cepa ya es manado, y cuánta gente nos visita, de ahí, entonces, es imposible, como nos pasó al principio, decir que no va a circular esa cepa. ¿Qué podemos decirle a la gente, más allá de lo que siempre reiteramos, o tratamos de reiterar, los cuidados personales, distanciamiento, por ejemplo, el tema de evitar, tratar de trasladarse, ¿qué podemos decirle a la gente? Bueno, lo que sabemos, pero sí reforzarlo, que el virus se traslada con la gente, la ventilación de los ambientes, hoy, es una herramienta fundamental, no necesitamos hoy, ni un abrigo, ni una bufanda, pero si lo necesitamos, para estar al aire libre, el riesgo es prácticamente cero, si nos tenemos que juntar con alguien, el traslado hacia otras localidades, que tienen mayor riesgo, si lo hacemos con alguien, ir con el auto, por lo menos, con dos ventanillas abiertas, o semiabiertas, para que sea un viaje más placentero, y con el barbijo, barbijo, ya tenemos la disponibilidad, hay mucha gente que tiene uno, dos, tres, diez barbijos, así que, úsenlo, porque hoy, es la medida de mayor protección, y, como decía, de vuelta a mí, pensá que las escuelas, hoy siguen abiertas, y después, hay alguna razón, si hay diez chicos, más la maestra, con ambientes abiertos, con el barbijo, y durante un tiempo, 40, 45 minutos, encerrados, quiere decir, que verdaderamente, el riesgo, es bajo, y yo me cuido. Están protegidos. ¿Hubo algún cambio, en relación a los hisopados, en las últimas horas, o no? El índice de positividad, sí, el porcentaje de positividad, aumentó al doble, de lo que veníamos, teniendo, veníamos con un 20% de positividad, y hoy tenemos un 40%, hemos tenido más, en el peor momento de la pandemia, hemos tenido 60, 70, y hasta 80% de positividad, pensá que lo peor que nos sucedió, allá con, en septiembre, octubre, con la mayor cantidad de gente internada, eran 19, COVID, que fue en el momento del brote, en el geriátrico de Ostende, hoy estamos, en 15 internados, bien, y con un promedio, permanente, de 80, a 120 activos, y en ese momento, tuvimos dos o tres semanas, de 120, 170, entonces, estamos en esos números, las medidas, de vuelta, son individuales, verdaderamente, debemos tomar conciencia, de que, independientemente, de que nos bajen de fase, que nos suban y demás, que la responsabilidad, es meramente individual, como lo estamos viendo, en las últimas, en el equipo de seguimiento, que ve, que es el comportamiento, de la gente, no es que, me contagien el trabajo, me contagien, son los viajes de fin de curso, son los, los descuidos, las reuniones, sí, pero descuidos, te diría, graves, no es un descuido, porque un descuido, nos puede pasar a cualquiera, porque todos nos infectamos, todo, Rosa, no me importa, digamos, y es un poco, la rebelión, sabemos que, más del 90%, son menores de 50 años, 60 años, entonces, es una población, que, somos los adultes, adolescentes, ¿no? Los adolescentes, sé que la rebelión es parte del desarrollo de la personalidad, pero, cada vez, se extiende más esa adolescencia. Tema vacunación, ¿cómo estamos con eso? Tema vacunación, por los números de la región sanitaria, estamos muy bien, muy bien, quiero decir, por la cantidad de vacunas que hemos recibido, versus aplicadas, ¿no? Estamos, debemos terminar hoy, hoy, digo, con las vacunas que arrancamos, del último lote que llegó de 600, que empezamos a vacunar hoy, vamos a terminar, calculo que para el lunes que viene, con ya 6.000 personas inmunizadas, la mayoría de ellas con segunda, con dos dosis ya, pero eso, también, hemos tenido, si bien son presentaciones leves, gente que ya ha tenido COVID, que se le ha aplicado dos dosis, y que hoy nuevamente tiene COVID. Epa, ¿cómo es eso? Y esa persona, lo que nos cubre la vacuna, es, hasta un 90%, el desarrollo grave de la enfermedad, no de no tener la enfermedad, como la gripe, como la tuberculosis, como un montón de vacunas, que tenemos como la baristera mismo, son vacunas, que están hace años, en el, en el calendario nacional de vacunación, y si se nos presenta, se nos presenta de una forma, probablemente no se nos presente, de forma sintomática, y otras, de una, de una sintomatología leve, que es lo que está pasando, pero ¿cuál es el problema? Es que esa persona contagia. Claro. Bien, entonces, por eso, la protección, es de todo el mundo, no solamente el que no está vacunado, no solamente el de Rigo, sino que también el que está vacunado. ¿Y cuánto tarda la vacuna en ser, digamos, efectiva, en llegar a este, por ejemplo, 90%? A los 14, 21 días, ya tiene, los anticuerpos, desarrollados. Bien, bien, por lo tanto, ahí también hay que poner el foco, ¿no? Es decir, ya me vacune listo, ¿no? No, 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 absoluto, ni ahí, ni a los 14, ni a los 21 días, porque además, si bien los estudios hoy dicen que tienen entre un año y dos años de inmunidad, se va modificando, va modificando la cepa, se va mutando, y eso también va mutando los trabajos. ¿Cómo se combina esto con la vacuna antigripal? Con la vacuna antigripal, que ya empezamos la semana pasada, con todo el personal de riesgo, con todo el personal de salud, con las embarazadas y demás, 15 días luego de la aplicación de la vacunación COVID, se pueden aplicar la vacuna antigripal. Bien, ¿y no hay ningún tipo de problema ahí? ¿Está todo bien? Sí, porque son vacunas que tienen una conformación, que no hacen, no hay incompatibilidad de alguna manera. Claro. Bueno, ¿eso en el hospital? ¿La antigripal? Esa, en el hospital, en el móvil, en el vacunatorio móvil de alguna manera, que se la fuera al lado de la fuente, y en Valeria y en Ostende. Ah, ok, en las dos salitas. En las dos salitas, sí, sí, como siempre. El tema es que como la, había llegado un lote bajo, y era siempre, arrancan con el personal de salud, y eso fue la semana pasada, ahora ya esta semana se está aplicando en todos los centros de salud. Bueno, ¿destinado para personas? Mayores de 65 años, embarazadas, mayores de 6 meses, 2 años, personas con factores de riesgo e indicación, y estas personas que tienen factores de riesgo e indicación, tienen que tener aplicada la COVID, ¿no? Claro. Porque es gente que tiene indicación primaria de vacunación. Bueno, perfecto, Eduardo, queríamos saber un poco ahí el panorama, seguimos con estos temas, no hay que abandonarlos, la precaución, el cuidado, y tratar de que todo, más o menos, que el impacto no sea tan fuerte cuando nos toque lo que está viviendo hoy, por ejemplo, el conurbano, ¿no? Exactamente, depende cada uno individualmente de cada persona que circula en Pinamar, de cómo nos comportemos, y de cómo va a ser nuestra vida en las próximas semanas. Eduardo, gracias por este contacto. Un abrazo, Julio, nos vemos. Adiós. Bueno, Eduardo D'Agostino, Secretario de Salud de Pinamar, la situación epidemiológica y del COVID en nuestra ciudad.